Se preguntarán ustedes con razón y los habitantes de las veredas que acogieron a las zonas veredales de transición, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Terminen las zonas veredales y las FARC desaparezca como un grupo armado y legal. Pues bien, la policía se va a mantener durante por lo menos tres años en todas las veredas que acogieron zonas veredales. 40 policiales van a estar en todas las especialidades durante por lo menos tres años. Luego, habrá dispositivos para mayor riesgo de 450 hombres más o menos del ejército y para menor riesgo de 280 en todas las veredas que acogieron en las zonas veredales. Con esto esperamos que pueda la comunidad sentirse segura, cercana a su fuerza pública y participando de una mayor tranquilidad. ¡Gracias!